Un aplauso para todos los que van a nombrar Carlos Pasten, Anatoly y Patricia Chasinski a Sandra Espinola y a Wilfred Amariz padrísima su plática ¿Dónde están? Por acá no los veo, los registro Un aplauso para todos los baños Humberto Alonso también Walter Sánchez, Wendy Duque, Rubí Cervantes Gaby Pazmiño, María Arenas, Gerardo González y Rocío Muchas gracias también, qué padre plática Y obviamente también saludo a todos los que están conectados No saben lo impresionante que fue ayer las conexiones Bienvenido, Wilfred, por favor, pásale Te estábamos chuleando, Wilfred, pero estabas en el baño A ti y a Sandra, ah, qué bueno No saben qué impresión ayer toda la gente que se conectó Así es que también saludos a todos los países que nos están viendo por OmniLife TV Creo que ya se están acostumbrando a utilizar la plataforma O sea, ya cada vez le pican más, le mueven más Es una plataforma que estamos muy orgullosos porque es nuestra O sea, entre más la utilicemos, más va a seguir evolucionando Entonces, muy importante, digo, está muy bien utilizar YouTube, Facebook Pero, y otras cosas o sus transmisiones en vivo Lo que ustedes hacen Pero le tenemos mucho cariño a esta plataforma Porque podemos hacer muchas cosas Ustedes pueden invitar a gente Mandarles todas estas herramientas que les ponemos Para que ustedes le manden al invitado y ponen su código Y después, bueno, tenemos ideas Para que ustedes puedan monitorear Si están viendo la transmisión Obviamente, constantemente mejorando Pero el día de ayer fue una buena muestra De que está funcionando por la cantidad de gente que se conectó Así es que bienvenidos Bueno, más bien yo bienvenido Pero los saludo Este, porque ya llevan rato conectados Pero, este, de nuevo bienvenidos Y estoy muy emocionado porque Por todo lo que se ha dicho Todo lo que se ha compartido Y noto mucha claridad ¿Se fijan cómo los diamantes que estuvieron aquí arriba? ¿Se fijan cómo la forma en la que explican Es una forma sencilla de entender cómo hacer el negocio? Muchas veces pensamos que el liderazgo es Refinarse y dar, este, tecnicismos y precisiones Y acuérdense de algo Análisis crea parálisis Las cosas hay que escucharlas con la cabeza y con el corazón Con las emociones Porque cuando escuchamos con las dos cosas Se vuelven parte de nosotros Se convierten en conocimientos integrales Pero cuando estamos nada más pensando con la cabezota Y pensando que necesitamos Esta explicación súper precisa y científica De lo que son los productos Lo que es el negocio Nos perdemos Nos atoramos Y confundimos a la gente Fíjense cómo los diamantes con tanta experiencia Cómo platican del negocio Y te das cuenta Que cuando uno va creciendo en OmniLife No se trata de irse volviendo experto Por supuesto que son expertos Pero se trata de ir desarrollando un sentido común Una forma sencilla de explicar las cosas Pero sobre todo con mucha honestidad Porque algo muy importante que deben de entender OmniLife Es que las cosas dichas con honestidad Siempre van a trascender Ustedes tienen que ser honestos siempre Con lo que son Y también con lo que no son Porque a veces nos preocupamos mucho Por a ver qué sabemos Y qué no sabemos Y nos trabamos Y muchos que ustedes dicen Soy tímido Soy tímida Por ejemplo la empresaria ayer Que decía soy tímida Y habló perfecto Ya nomás no le dije nada Porque no quería que se pusiera más nerviosa Pero casi casi le digo Oye hablaste perfecto Nuestras propias limitaciones Nos van poniendo nuestras propias trabas Pero yo les aseguro Que siempre que hablen con honestidad Y siempre hablen de corazón Con lo que saben Y lo que no saben Aceptando que Esto no lo sé Pero lo pregunto Siempre van a poder conectar con la gente Con cualquier persona que le quieran compartir Como lo hacen muy bien los diamantes Si están de acuerdo Un aplauso por favor Para todos los diamantes que tenemos aquí Felicidades Por todo lo que nos han compartido Es inspirador Y es muy sencillo También como lo hacía Jorge Vergara Una forma sencilla Que todo el mundo entienda Sin complicaciones Sin crema los tacos Como decimos en México No le pongas crema a los tacos Derecho al grano Preguntándole a la otra persona Que también lo decían recién Bueno Quiero nada más compartirles Teníamos lo de la dinámica De creciendo Pero tuvimos ahí unos problemas De conexión Pero tenemos No sé si han visto Algo que se llama La nube de sentimiento Que son estas nubes Que recolectan De lo que mucha gente Está a lo mejor tuiteando O posteando Y se recopilan Las frases más importantes Y se hace una nubecita De las frases más importantes Entonces Estamos haciendo Esa dinámica Con una plataforma Con la gente creciendo Y ha habido Muchísima interacción La verdad es que yo pensé Bueno pensamos Que bueno Poquito a poquito Pero ha habido Más de 600 interacciones El día de hoy De la nube de sentimiento Y les quiero mostrar Las frases Que la gente Que está conectada Está escribiendo De lo que ha visto En este evento Entonces está padre Porque vamos a ver Una especie de resumen Conceptual De palabras claves De lo que está pasando Entonces Si soy constante Llegaré a ser Nomás que si me las pusieron Como de A ver así No las puedo ser más grandes Pero mira Las que si se alcanzan a ver Si soy constante Llegaré a ser Triple diamante Exitosa Líder Exitoso Doble diamante Millonario Diamante Abundante Bueno diamantes Por todos lados Y ya lo demás Ya no alcanzo a ver Pleno Líder Grande Ustedes ven mejor que yo O que Lo que quiero ser Ay mira ahí están Fíjense Abundante Un gran líder Este Libre Financieramente Todo lo que que Todo lo que me proponga Los emojis también Ya vieron Ya vieron el emoji más grande Como en el escenario Y bueno nomás Queríamos Quería compartirles Lo que También la gente Está viendo a través De las Me imagino que ustedes Están pensando lo mismo ¿No? Entonces es muy importante También que lo plasmen Que lo apunten Yo Mira Salgo Cuando salgo recién Me pongo a ver A ver cuántos están Con su libretita Y me los cacho ¿Eh? No crean Me doy cuenta Si están Atentos Están distraídos Es Es Ya nomás se los voy a decir Una vez más Es muy importante Que aterricen Todo lo que vivieron Este fin de semana Porque se emocionan Aquí Quiero ser diamante Quiero hacer Se me van Se me distraen Y luego llega Al otro evento Y les preguntamos ¿Y qué hiciste De este evento Al otro evento? ¿Y qué pasó? No pasó nada Porque no aterrizaron Necesitan aterrizar Las cosas Poner un plan de acción Pónganse a pensar Ahorita ¿Cuál va a ser Mi plan de acción? ¿A qué me voy a comprometer Al próximo evento? Y ahorita Les voy a hacer Unos lanzamientos Unos anuncios De lo que va a venir después Pero Se los digo Desde antes Porque luego Les anuncio algo Y se me distraen Con el anuncio Entonces Vayan pensando ahorita ¿A qué me voy a comprometer Al próximo evento? ¿Dónde quiero estar? ¿Dónde quiero estar En extravaganas? ¿Dónde quiero estar En la próxima calificación? ¿Cómo quiero llegar? ¿Qué más quieren? Ya lograron una calificación Los calificados A este viaje ¿Qué más quieren lograr? ¿Ahí se van a quedar? Es suficiente Para ustedes Nada más venir ¡Qué padre! Ayer algunos Los vi Que les dijimos Bueno Va a venir la Sonora Y luego Luego se fueron A pajarear allá ¡Ah! Sí No crean que no los vi Y luego Por supuesto Los que se quedaron Aquí a bailar A compartir A esa emoción Entonces Pero Se los digo por algo Porque estoy seguro Que algunos de ustedes Están pensando Es que no sé Cuando voy a volver Deja provecho Deja Es que La Sonora Dinamita Ya la he escuchado Entonces Como no sé Cuando voy a venir Déjenme doy una vuelta Por ahí No piensen así Piensen Voy a venir todos los años Con Omilai O con lo que gane Omilai Voy a venir Porque me gustó Muchos de ustedes Están Hasta en la comida A ver cuánto me como Porque ya no sé Este Ya regresando En la casa Ya no No piensen así Eso es pensar corto Piensen en grande Les gustó viajar Entonces ¿Vos sabés qué? Me gustó viajar Y voy a volver a Miami Y me lo voy a pagar yo Y voy a hacer Así piensen ¿A poco no? No me dejen ¿Estoy diciendo mentiras? ¿A poco algunos de ustedes No dicen Voy a disfrutar Lo más que pueda Me voy a perder Un rato del evento Porque no sé Cuando voy a volver a Miami Y me voy a quedar Este hotel Y que me chiquen Y que me Este todo pagado Por Omilai Y pues como ya no sé Si voy a volver a calificar Pues mejor aprovecho ¿A poco no hay Uno de ustedes Que piensan así? Dígame si no Miren unos La hacen así Como que Les da pena Pero Yo los veo perfectos A todos ustedes Desde aquí arriba Los veo perfectos Pero bueno Entonces Piensen en grande En lo que quieren Lo que están viviendo ahorita Esta felicidad Que sienten Y además piensen A cómo la van a compartir Con los demás Porque pasa algo maravilloso Cuando vives Una experiencia increíble Fíjense A veces decimos Que los humanos Somos egoístas Soberbios Que pensamos Nada más En nosotros mismos No es cierto Los humanos Tenemos cosas muy buenas Estamos llenos de luz Porque cuando vivimos Algo bueno Lo primero que pensamos Ay Que fulanito Hubiera estado aquí Y mi fulanita Hubiera estado acá Conmigo Y no me la traje Y mis hijos Les hubiera encantado esto Entonces Esas emociones Son muy importantes Que les hagan caso Junto con lo que Van a aterrizar De la información De hoy ¿Estamos? Bueno Es que dije Saliendo Les tengo que decir Otra vez Porque luego Se me desperdigan O mi Live USA Y los quiero ver crecer De verdad De corazón Los queremos ver crecer Tienen todo Para crecer Están todas las herramientas Bien Bueno También les quiero contar Y esto también va Para la gente Que está conectada Allá afuera No sé si vieron Que había como un mural Tipo las Wynwood Walls De Miami De Jorge Vergara Mi padre Un mural muy padre Una pieza de arte Bueno Quiero contarles Que esa pieza de arte Es de un artista local Que lo hizo al estilo De los muros Que hay acá En el downtown De Miami Y esa En algunos lugares Vamos a estar haciendo Estas piezas De la fundación Y después Las vamos a subastar Ya les contaremos Que Y todo ese dinero De la subasta Obviamente Que va a ir A la fundación Jorge Vergara Entonces les quería Compartir eso Que vamos a tener Esa Esa dinámica Muy padre Y que además Por cierto Feliz día del padre A todos los papás Que están acá Muchas felicidades Y a los que se creen Muy guapos También Felicidades Nomilai puro guapo Nomilai puro guapo De acuerdo contigo No hay empresario Nomilai que no sea guapo O guapa Estás de acuerdo Oigan Ahí les va Día morado Vamos a anunciar Día morado Antes de anunciarlo Voy a volver A decirles Es que De veras Les pasa Dicen Día morado Si Uuuu Luego se van Se regresan Y se les va El avión Y luego ya llega El día morado Ya pasó Si les digo Un mes Dos meses Tres semanas Y ya llega Y dijeron Ay wey ya Mañana es el día morado Y que hicieron De aquí al día morado El día morado Es una herramienta No se les olvide O sea no solamente Los eventos De OmniLife Es para venir Y escuchar Es también Para aprovecharlos Principalmente Para que Para invitar gente El día morado Es nuestra junta De oportunidad Más grande Del año Así de sencillo Y digo más grande Porque es El momento Donde mayor cantidad De gente Se puede conectar Para eso está diseñado El día morado Antes se llamaba Las teleconferencias Iba a decir Teleconferencia Iba a decir en plural Teleconferencias Algunos de ustedes Se acuerdan De las teleconferencias Que transmitíamos Pero bueno Ahora con el internet Pues no hace falta Transmitirlo a la televisión Podemos mandarle la transmisión A cualquier persona Entonces Día morado Una herramienta Para ustedes Para crecer No solamente En su país También si lo hacen De manera internacional Gente que contactan A través del internet Hoy va a haber Un evento especial En línea Digital Donde puedes conocer La oportunidad OmniLife Para eso está diseñado Ese evento Para hacer un evento En donde podemos transmitir Lo que es la oportunidad OmniLife Ustedes ya la saben Ya la conocen Entonces tienen que aprovechar esto Para invitar mucha gente Que se conecte Y por supuesto El objetivo Que siempre Tenemos que poner Es un objetivo Que logremos Mayor cantidad de conexiones Que el año pasado ¿Estamos? Bien Entonces Antes de decirles la fecha Les tenía que decir eso Adelante por favor La diapositiva Día Morado Que es nuestro evento De junta de oportunidad Más grande digital Es una transmisión Que vamos a hacer Desde Guadalajara El 10 de julio O sea mañana Pasado mañana Prácticamente O sea Falta nada Por eso Les hice hincapié Para que se pongan las pilas Día 10 de julio A las 10 horas Me imagino que Ese horario es de aquí De Centro de México Entonces Horario central de México O sea Quiere decir Una hora menos Del que tenemos aquí Y los que viven En la costa West Son dos horas De diferencia Ya saben ustedes Entonces Tempranito Los del West Bien despertitos Tempranito ¿Sale? Y obviamente Se conectan a través De OmniLife TV Y pueden Tienen que utilizar La plataforma Para poder ver El Día Morado ¿Ok? ¿Qué más? Ah Buenísimo Vamos a tener también A los ganadores De Emprende Que vamos a invitar A Guadalajara A que vengan Al Día Morado Y ellos van a tener Una capacitación Varias actividades En Guadalajara Incluyendo Estar en presencia En el Día Morado ¿No? Entonces Felicidades A todos los que van A viajar A Guadalajara Para estar En el Día Morado El 10 de Julio ¿Estamos? ¿Ya lo apuntaron? Día Morado 10 de Julio Invitar a un De gente Puño de gente ¿Va? Bien Ahora Les tengo Otro Anuncio rápido De mejorías De tecnología Tenemos una nueva Herramienta Que Va a facilitar muchísimo La inscripción A calificaciones Entonces De ahora en adelante Ya vas a poder Registrarte En la aplicación Y en la zona De empresarios Web Para que puedas Calificar a las extravaganas A los rallies Al viaje internacional A los bonos Etcétera Entonces Ya nada De que Llamar a Creo Lo pueden hacer Por supuesto Pero estar todos Agobiados Que porque no llamé Más fácil No se los podemos poner Ya de esto Ya no sé Díganme Que sería mejor Este Lo pueden hacer A través de todos Los canales Para inscribirse A un viaje A un bono A una calificación Y aparte En la zona De empresarios Y en la aplicación Entonces Ya no hay excusas De que No es que Este No me dio tiempo De hablar No pude ir al Cedis A meterme Al bono De producción Este Se me fue la onda Se me fue las semanas Bien sencillo En la aplicación Y en la zona De empresarios ¿Ok? ¿Estamos? Bien Hablando de bonos De producción También Si me pueden poner La diapositiva Este Este ha sido Un bono Exitosísimo Es un bono Tremendo Estamos muy orgullosos De este bono Porque lo que hace Este bono Es Impulsarlos Todos ustedes A crecer Pero sobre todo A dar seguimiento A voltear A ver a su organización No hay forma De que te ganes Este bono Sin estar pensando En tu equipo De trabajo Por eso es tan importante Este bono Y es un bono Al que todos Les deberían de apuntar Independientemente De que se lo ganen O no se lo ganen Si ustedes Le apuntan A este bono Que es el propósito De los bonos De OmniLife Van a crecer Indiscutiblemente Algunos de ustedes Piensan Que porque van arrancando Porque estoy en tal nivel O en otro nivel Para que le apunto Al bono Wrong Equivocado Todo lo contrario Quieren aprender A ser constantes A ponerse una meta Apunten al bono De producción Y van a ver Los resultados Que van a tener Además el placer Que a mi me va a dar Poderse los entregar En el próximo evento Así es que Bono de producción 2021 Los que no conocen Me pongan la información Ahí O no ahí Ahí están La cantidad de premios Por países Pero pongamos ahí Las fechas Por favor Bien Del primero de junio Al 31 de agosto O sea ya Quienes pueden participar Todos los empresarios Que ingresaron Antes del primer de junio Los que ingresaron Después del primer de junio Se tienen que esperar El próximo bono De producción Y todos los niveles De carrera Que participan Plata supreme Oro Oro premier Elite supreme Diamantes premier Elite supreme Y dobles diamantes Y pónganle ahí Nada más Para que se den una idea Los importes En dólares De lo que te ganas Por crecer Por trabajar Intensamente Los tienen No los tienen Los digo yo Ahí están Mil dólares Oros Dos mil Tres mil Cinco mil Diamantes Diez mil Quince mil Treinta mil Y los dobles diamantes Son bonos De cincuenta mil dólares No les querían Les querían mal Unos Tres mil Dolarucos Más Mil dólares Más Extras Para invertir En su negocio Están de acuerdo Los veo dudosos No se la piensen Ustedes digan que sí Luego ya Yo Luego ya vean Que hacen Esto no es de pensársela Ustedes nada más Digan ¿Cómo les caería Mil dólares más? La neta Entonces Estamos hablando De mil dólares más Y se la piensan todavía Bueno Ahí vamos Estamos Ah mira que rápido Voy rápido Tomé mucho magnus hoy Este Kenia Voy a invitar a Kenia Que me acompañe Para la siguiente parte Entonces Kenia ¿Ya estás lista? Yo creo que no Déjame ver ¿Qué les platico Antes de que Kenia salga? Pero No es que para esto Necesito Vamos a ir con los reconocimientos Sí Y es que luego Este A ver Me voy a En lo que Porque estoy casi seguro ¿Está Kenia por ahí? ¿No? No Creo que me adelanté a Kenia Me lo hice muy rápido Yo creo que Les parece Quiero hacer una mención En lo que llega a Kenia Para acompañarme Dar los reconocimientos Y cerrar el evento Como nos gusta cerrarlo Con todo lo que vamos a entregar Quiero hacer una mención De crecimiento A ver si también No sé si Hay dispositiva de eso Diego ¿Sí? Este Voy a mencionar A tres códigos de empresarios Que han estado haciendo un trabajo impresionante En los últimos meses Y voy a aprovechar Porque quiero que nos digan Un par de cosas De qué es lo que están haciendo Entonces Ahí les va Titular María Isabel Quintana Y co-empresario Javier Torres Ellos son Oro Premier No se me muevan ahí Donde estén ¿Dónde están? ¿Están por acá? Ah Muy bien Ahí no se me muevan Ahorita Ellos ingresaron En mayo del 2019 De enero a mayo de 2021 Ellos han tenido 29 ingresados En su organización Y en 2019 arrancaron Con mil ochocientos dólares Y ya este año En total Ya traen ganancias De veintitrés mil dólares Nomás A los que les gustan Los porcentajes Del 2019 Al 2020 Han crecido Un mil ciento veinte por ciento De crecimiento Y andan promediando Ustedes díganme Si no me equivoco Alrededor de dos mil dólares En este momento ¿No? ¿Es cierto? ¿Más? ¿Menos? ¿Más o menos? Ok A ver ¿Por qué no nos Si me prestan un micrófono Por favor Chicos de eventos Acá están Mira Casi abajo de la grúa De la cámara Ahí va A ver chicos Compártanos por favor ¿Qué andan haciendo? Que están creciendo Como la espuma Buenas Buenas tardes a todos Estoy súper nerviosa Porque no me lo esperaba Lo único que hacemos Es Como todos nosotros Usar y compartir Estoy nerviosa Pues sí Es usar y compartir Yo tengo Un testimonio propio Yo tenía Mucho acné Y pues es lo que Más vendo El cuidado de la piel Porque he tenido Resultados excelentes Con Con Seitu Y pues Empecé a hacerlo Por redes sociales Y Pues es lo que Hacemos Básicamente Hola Buenas tardes Yo me había presentado Ayer Mi nombre es Javier Torres Y pues Lo que estamos haciendo Es Como dijo tu papá Un día sí Y el otro también Y pues Tenemos unas Unas Gran personas Que tenemos en nuestro equipo Líderes Tenemos Gente Que está creyendo En nosotros Y pues Estamos Tomando el producto Y compartiéndolo Muchas felicidades Muchas gracias Gracias Ahí les va Setare Katibi Titular Y co-empresario Guillermo Olivo Rodríguez Ellos están En Oro Premier Ingresaron En febrero Del 2020 De enero A mayo De 2021 Han afiliado A 132 Personas Ojo eh Y son nuevecitos En la empresa Si ellos pueden Ustedes también Y bueno Sus ganancias En el 2019 Eran cero Porque apenas Acaban de arrancar O sea Bueno Aquí tengo Un dólar Y en el 2020 Ya traen ganancias De 26 mil dólares El crecimiento Ni les digo Porque es el mil por ciento De crecimiento Y están promediando Seis mil Quinientos dólares Setare ¿Verdad? ¿No me equivoco? Diez mil por mes Ahí está Diez mil por mes Adelante Ay se me desapareció De hecho Quiero que Arlet Se pare junto Conmigo Porque Para ponerlo Muy simple El crecimiento Va Cuando uno Se apega Como un chicle Con las personas Que dicen Que también Quieren crecer Estoy muy orgullosa De ti Y más de esos Diez mil Y muchos más Que vienen A final de cuentas Yo sé que a través De ayudar a más gente Como dicen El dinero Nos sigue ¿No? Por mucho tiempo Yo estaba muy peleada Con el dinero Y no No me di cuenta Me enfocaba mucho En mejorarme Yo 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 Y mejorarme Y entregarme A crecer Pero cuando me empecé A Cuando empecé A ayudar a otros Crecer junto Conmigo Mi mundo Por completo Cambio Es un trabajo De mucho Entrego De alma Este año Ha sido El año Más Difícil De mi vida Y también El que Más Ganancias He tenido Porque he tenido Fe Que a través De todo Lo que sucede Siempre Es por una razón Siempre es para crecer Siempre es para Encontrar lo bonito En todo lo que sucede Y si lo utilizamos La verdad es que Nos damos cuenta Que Realmente La palabra Límite No existe Está ahí Para romperla Está ahí Para Para Superarlo Transformarnos Y darnos cuenta Que en realidad Como dijimos Ya en el escenario Varias veces Que el diamante Ya está ahí Nomás Nos tenemos Que dar cuenta Nos tenemos Que Tenemos que tomar Esos pasos cuánticos Fuera de nuestra Sona de confort Y bueno Qué bonito Estar aquí Representando El equipo De Karen King Jorge Sousa Nosotros Arleth Patricia Y Rubi Que estuvo En el escenario El día de hoy Y estamos aquí Porque como pueden ver Nos pegamos Como chicles Y los sueños De ustedes Son nuestros sueños De verdad Que después De ver A Arleth En el escenario Creo que Mi nueva Obsesión Es ver Que más Personas De nuestro equipo Sigan Subiendo A ese escenario Y que les entreguen También sus Sus ganancias Sus premios Su reconocimiento Es algo muy bonito Muchas gracias Por el cariño Y al final de cuentas Nomás Yo Mi forma Es compartir Todo el proceso Incluyendo las partes Que a veces No se sienten Tan bonitas Porque He visto Que Mencionaron hoy Que la honestidad La autentidad Es lo que Atrae a la gente La verdad ¿No? Entonces No ha cambiado Mucho Es usar Y platicar Pero yo lo hago 100% En redes sociales Porque el alcance En redes sociales Es ilimitado Bueno Sigan usando Y compartiendo Ese Enamoramiento Porque Contagia Felicidades Gracias Bueno Y por último Tengo a Marta Garibay Cantú Y a Rudy Garibay También oro Bueno Son oro supreme Ingresaron en mayo Del 2017 Este año Han afiliado A 41 personas Y en el 2019 Estaban promediando 22 mil dólares De ganancias Este año Ya traen 44 mil Dólares de ganancias O sea El doble ¿Dónde andan? Acá está Adelante Martita Muchísimas gracias A Mauri La mayoría Conocen mi testimonio Le doy Muchísimas gracias A Dios Por haberme puesto A OmniLife En mi camino Ya que fue La respuesta A una petición Que tuve Por más de 12 años Y gracias a Dios A estos productos Me fui Recuperando gradualmente Desde entonces Me prometí A mí misma Que hablaría De esta maravillosa Empresa Todos los días De mi vida Los pocos O muchos años Que Dios me dé de vida Y como En mi corazón Está lleno De agradecimiento Quiero compartir Quiero compartirle Al mundo Esta gran oportunidad Ya que Siento Estoy segura Estoy segura Que OmniLife De las personas En el mundo Esperando una oportunidad Como yo La estuve esperando Por tanto tiempo Y cuando lo hacemos Con lealtad Con fidelidad Cuando representamos Tanta energía positiva Y eso es la clave Compartir y contagiar Esta gran oportunidad Gracias Felicidades Bueno pues ahora Vamos a arrancar Con los reconocimientos Vamos a entregar Los nuevos Nivel oro premier De Estados Unidos Y les voy a pedir Igual que ayer Que aplaudan Como a ustedes Les gustaría Que les aplaudieran Cuando estén Aquí arriba Ya llegué Ojo eh No si estuvieran Aquí arriba Cuando estén Acá arriba Fíjense Entonces Ahí está Kenia Perdón Me estaba arreglando El chongo No alcancé Bien pingüina Listos Bueno Pues A mí me gusta decir Que detrás De este De conocimiento Y como lo escucharon Ahorita En los empresarios Que nos compartieron Lo que están haciendo Es No solamente Vean a la persona Imagínense Visualicen A todas las personas Que están Trabajando junto Con ellos Con estos oros Y a mí me gusta Decirle a los oros Cuasi diamantes Porque son Prácticamente Cuasi diamantes Ya ese carbón Este Ya le quitaron La cochambre Ya se está asomando Lo brillante Y se sigue puliendo Para algún día Convertirse en diamante Y En los niveles oro Es Es muy importante Que ustedes Visualicen Que el nivel De carrera oro Es cuando Empiezas a ejercer Un liderazgo Muy poderoso Donde ya Para poder llegar A ser oro Ya tienes una organización Y hay gente Que te mira Que ve lo que estás haciendo Y cómo vas avanzando Y es un lugar En donde si quieres Llegar al diamante Te vas a tener Que confrontar Ser líder Es confrontarse Constantemente Dejar de ponerse Excusas Y echarle la culpa Al clima Echarle la culpa A las circunstancias Y Darte cuenta Que para poder Seguir creciendo Tienes que enfocarte En ti mismo Y decirte cosas Que no te gustan Pero que sabes Que tienes que cambiar Para mejorar Y me emociona mucho El brinco Los primeros oros Porque es de mucha emoción Entonces Estos oros que van a subir Se merecen un aplauso gigante Porque es gente Que se tiene que emocionar Para los próximos niveles Que no son fáciles Y para poder llegar Por supuesto Al oro supreme Y luego dar el brinco Al diamante Requiere de mucho Mucho esfuerzo De sembrar muchísimo De trabajar un día así Y el otro también Y sobre todo Principalmente De creérsela Entonces Felicidades a todos Los nuevos Nivel oro premier Y vamos adelante Con sus nombres Y con sus aplausos Por favor Adelante Es hora de que te propongas Nuevos retos Porque has alcanzado Uno más en el camino Al éxito Estamos seguros De que tu deseo ardiente Está más fuerte Que nunca Detona todo ese potencial Que llevas dentro Traza nuevos caminos Y sigue constante Persistente Pero sobre todo Sigue imparable Tus cualidades Valen oro Y te han hecho Crecer sin límites Sabemos que muy pronto Te llevarán a encontrar El brillo del diamante Felicidades Nuevos oros Han comenzado A brillar Con luz propia Con ustedes Los nuevos Oro premier Esther Trejo Y Armando Trejo Rubi Cervantes Y Juan Florentino Cervantes Silvia Chévez Vázquez Y Alejandro Romero Chévez Y Victoria Ramos ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Adiá baja Suscríbete ¡Gracias! 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 Hola, buenas tardes a todos otra vez Primero que nada Quiero darle las gracias a mi patrocinadora Que no se rindió ¿Esos dos primeros meses, verdad? No pudo venir el día de hoy Pero este premio es junto con ella y segundo que nada, quiero darle las gracias a todo mi equipo que tengo por echarle ganas porque esto no es solo mío, es como dijo mi compañera, esto es de todos de aquí en adelante, no se sube solo entonces este premio, esta premiación es gracias a ustedes, gracias a cada uno de ustedes y espero verlos en la siguiente premiación a todos ustedes aquí, el día de hoy vengo sola, pero en la siguiente vienen todos conmigo cabrones ¡Ay! Así o más claro Hola, buenas tardes a todos Primero que nada quiero saludar y que oír un grito de North Carolina ¿Dónde está esa gente? ¡Ay! Bueno, antes que nada quiero decir mi nombre Silvia Chévez Vázquez vivo en Carolina del Norte y pues aquí estoy ahora sí que recibiendo este premio como aquí dice nuestra compañera es un, ahora sí que es por las personas que he ayudado o de mi equipo que han sido los que han confiado en mí, quiero pues más que nada estoy muy agradecida y pues primeramente con Dios porque creo que Él fue el que a todos nosotros Él nos ha puesto esta oportunidad que pues gracias a que muchos la hemos tomado yo la tomé y pues como se lo dije una vez a Jorge Vergara su visión nos incluyó en su visión y gracias a eso y a todos los diamantes que fueron los que abrieron el camino gracias gracias es lo único que hay en mi corazón dar gracias a todos mis compañeros a Macario Torres que soy de su equipo y bueno le pido a mi Dios que que bendiga mucho a la familia Vergara a todos los que conforman OmniLive porque somos una familia y los aprecio mucho y a todos gracias Alejandro ven venganse todos para que los vean bien que les vean el loro aquí de cerquita no muerden se los prometo échale o yo vengo aquí luego les va a gustar estar acá arriba perdón Alejandro adelante adelante soy Alejandro Romero soy el distribuidor de Silvia Chévez y quiero dar gracias a OmniLive y a Dios por la oportunidad de estar aquí en este evento y bien emocionante las experiencias que hemos vivido desde Orlando y aquí donde estamos gracias a todos bueno que tengan todos muy buenas tardes mi nombre es Victoria Ramos vengo de California es mi primer viaje calificado ingresé voy a tener nueve meses en la compañía apenas pero la verdad de que ha sido un tiempo muy bendecido le doy gracias a Dios por mi patrocinador Ricardo a mis mentores Ricardo Edson a Jorge Blanco gracias porque han tenido el cuidado han tenido el tiempo han tenido la dedicación para poderme llegar y poderme formar poderme ayudar para poder llegar a donde yo estoy ahora ha sido un tiempo muy entre muy bueno y no tiempo y no tiempo no muy bueno pero esos tiempos para mí han sido mis mejores maestros porque yo creo en los tiempos no muy buenos que se conviertan en los mejores maestros para los otros tiempos que vengan sean mejores y que les puedo decir he disfrutado todo este tiempo después de 15 años de mi esposo que no podía tener vacaciones porque íbamos un cheque gastado un cheque ganado hemos hoy a tan pocos meses hemos podido disfrutar de donde yo le he podido decir a mi esposo agárrate unos días agárrate tu tiempo cuando antes le rogaba que enfermo se fuera a trabajar porque era el sostén de casa pero todo ha sido posible en Omni Life gracias por esta visión es una visión de humanos que crea gente emprendedora que crea sueños y yo le doy muchas gracias a Dios porque él me ha permitido estar donde yo estoy el día de ahora así es que gracias a todos felicidades un aplauso grande para todos ellos por favor vénganse para una foto una foto una foto vean así dando porras chau ¡Gracias! Bien, ahora vamos con niveles, nuevos niveles Oro Elite de Omnilive USA. Adelante, por favor. Presentamos a los nuevos Oros Elite. Guadalupe Mejía y Nora Mendoza Bravo. ¡Felicidades! ¡Fuerte el aplauso! ¡Felicidades! 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 Saludos a todos. Gracias. Gracias a Dios. Gracias al sueño de Jorge Vergara que nos heredó de ser gente que cuida a la gente. Felicitar a todos los premiados, a todos los diamantes, a Mauri, a Kenyan, gracias. Pero también quiero agradecer, este agradecimiento es muy especial, a todos los que han creído en mí, que vienen por ahí algunos del equipo. Si se pueden poner de pie, por favor, Irene. Los que vienen con nosotros de la organización, son poquitos, pero como bien lo dijo Gerardo, son los cinco que han creído. Gracias. También quiero agradecer, porque son los que nos han fortalecido, a esa gente que nos ha dicho que no, a esa gente que nos ha puesto el pie, a esa gente que no ha sido honesta con nosotros, nos han fortalecido y por eso, gracias a Dios, estamos aquí. Muchas gracias. Gracias, mi amor. Pues sí, mi nombre es Nora. Gracias a todos los que han creído en nosotros. Y como le dijo mi esposo, muchas gracias a las personas que me dijeron que no podía. Lo logré, pude. Gracias, porque me hicieron fuerte al decirme que no podía. Y yo misma me quise demostrar que sí podía. Y no ha sido fácil, como dijo Zetare. No es fácil el camino, porque en el camino vas creciendo como ser humano. Pero sobre todo vas conociendo las personas que realmente te quieren apoyar honestamente. Y eso duele mucho. Gracias a Mauri y Kenia, porque Jorge tuvo un día un sueño de cambiar vidas. Y yo soy parte de su sueño, porque quiero ser parte de su sueño. Y bueno, a todos los que están empezando, los invito a que si quieren ser parte del sueño de Jorge, de cambiar el mundo y cambiar como ser humano, están todos invitados. Y en cada nivel que damos, es un paso a ser más humilde. En cada escalón que subes en Don Milai, te enseña a ser más humilde, más honesto, pero sobre todo la honestidad con uno mismo. Gracias. Gracias. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Mucho éxito. Claro. Bueno, ahora voy a entregar un lingote de oro. Se los voy a enseñar antes. Es obviamente simbólico, no es... El oro ya lo tienen. Y este lingote de oro lo entregamos a aquellos que se convierten en nuevos miembros, voy a tapar el nombre para que todavía no sepan quién es, los nuevos miembros del Club de Millonarios Don't Me Life. Gracias. Además, está precioso. Pero este es un reconocimiento que me gusta mucho entregarlo, porque muchos de ustedes entran aquí y les hablamos de la oportunidad de Omni Life de hacerse millonarios. Y el día que reciben esto significa que ya son millonarios, que sus ganancias ya sumaron lo suficiente para tener la cantidad de más de un millón de dólares en ganancias totales. Entonces, esta persona que vamos a invitar ya es miembra de este Club de Millonarios y es muestra de que también, por supuesto, si esta persona, ya iba a decir el nombre, si esta persona puede, ustedes también. Que se puede hacer millonarios. Y repito, todo lo que entregamos, por supuesto que emociona mucho lo que significan las cantidades de dinero, pero imagínense lo que equivale a cuánta gente estas personas ayudaron a transformar. Nunca se nos olvide, todos los reconocimientos de Omni Life tienen por objetivo demostrar cuánta gente han transformado. Entonces, detrás de este lingote hay mucha gente que se ha transformado y que ha mejorado su salud y que ha salido de su situación o se ha transformado. Es que muchas felicidades y adelante, por favor, allá en cabina. Gracias por ver el video. Y lograr objetivos que parecían inalcanzables. Gracias, Angélica Durán. Tu historia nos demuestra que ganar el primer millón de dólares es solo el principio de un camino lleno de recompensas. Que seas parte del Club de Millonarios es el resultado de tu actitud imparable. Recibamos a la nueva millonaria, Angélica Durán. Muchas felicidades, fuertes aplausos. ¡Gracias! 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 Entonces, de ahí partí. Gracias por la paciencia. Yo pienso que me tuvo mucha paciencia porque por más de que me decían que yo lo podía hacer, yo no me la creía que yo lo podía hacer. Y Jorge nos enseñó, Jorge nos enseñó a creernos, a soñar. Y yo me acuerdo cuando él nos decía que nos íbamos a hacer millonarios, así como dijiste ahorita, Mauri. Y ahora esto, ¿verdad? Cada persona que se ha tomado el producto, cada persona de la organización que ha creído en ellos mismos, que ha cambiado su vida, que vienen con un sueño como nosotros y que lo hemos encontrado en OmniLife, en esta hermosa compañía, de verdad que no tenemos palabras para agradecer todo. A mí me han pasado muchas cosas súper buenas en OmniLife. Yo llegué aquí a Estados Unidos y llegué planchando camisas por 10 años. Tenía mis manos con callos de donde yo planchaba por 10 años, de lunes a sábado. No más el domingo descansaba. Y yo decía, ¿qué se sentirá? ¿Qué se sentirá desayunar en tu casa? Yo escuchaba que mucha gente desayunaba en su casa como es normal, ¿no? Pero cuando llegas a Estados Unidos te vas bien temprano. Yo me levantaba a las cinco de la mañana para irme a trabajar. Entonces, no tienes ganas como de meterte a la cocina y hacer desayuno. Lo que quieres es irte para llegar al trabajo. Entonces, imagínate, yo decía, ¿qué se sentirá desayunar, levantarte? Y yo tenía mucho miedo de dejar el trabajo. Olivia lo empezó a hacer, me dijo que lo podíamos hacer y a mí el miedo me detuvo por mucho tiempo. Entonces, ella cuando se salió del trabajo, porque trabajábamos las dos juntas, yo sentí feo, pero yo dije, yo me quedo aquí por el miedo. Pues porque no pensaba que lo podía hacer, todavía no me la creía bien. Entonces, cuando Olivia me demostró que sí se podía, ahí fue todo. Yo dije, yo también puedo entonces. Y aquí estoy, ¿verdad? Dejé de trabajar, planchar camisas, desayuno en las mañanas ya en mi casa, bien rico, me tomo mi café, lo disfruto. Tienes una calidad de vida diferente. OmniLife eso nos ofrece, nos ofrece eso y mucho más. Tal vez para alguien puede ser algo insignificante desayunar. Pues créanme lo que para muchos de nosotros que nos venimos de México o de otros países, el desayunar en tu casa es muy valioso, porque muchos de nosotros no lo podemos hacer cuando nos dedicamos a otra cosa. De aquí, pues mi estilo de vida es muy diferente. Tengo tiempo por fin. Yo planeo lo que yo quiero hacer sin pedirle permiso a ningún patrón, que no te dejen o que te van a despedir del trabajo. Entonces, OmniLife nos ofrece eso. Nos ofrece viajar, tener viajes como estos, quedarnos en este hermoso hotel, tantas cosas, salud, conocer personas, tener una visión. Nos ofrece tantas cosas, ya depende de nosotros y yo creo que todos nosotros que estamos aquí en Estados Unidos, vamos a llegar muy lejos. Va a haber muchos diamantes, va a haber muchos del Club de Millonarios. Y a mí me emociona, me emociona tanto de veras tener esta calidad de vida que ahora tengo. Veo a la Angélica de antes y veo a la Angélica esta, a la de ahora, a la de aquí y me gusta, me gusta, porque yo siempre planchaba las camisas sin una gota de maquillaje, sin las uñas pintadas, con un short, una playera larga, una colita o un chongo, ¿verdad? Y con tenis, eso era como mi uniforme del día. Imagínense, y se te van pasando los años, pero de veras, de veras que la podemos hacer y todos nosotros lo podemos hacer, porque ya está la plataforma. Tenemos todo para hacerla y ya lo estamos logrando. Yo escuchaba antes, ¿verdad? Cuando Olivia me dio la oportunidad, ella fue a una extravaganas a México y cuando vino me dijo, es cierto, todo lo que nos han dicho es cierto. Y empezamos a ganar, empezamos a hacerlo y ahora aquí está el resultado. Imagínense, un millón de dólares. En la cleaner donde yo planchaba me pagaban 225 dólares. Imagínense en Omnilife. Y esto apenas comienza. Eso es lo emocionante. Gracias, gracias a todos, los quiero mucho, porque somos gente bien luchona, bien trabajadora, que nos ha costado, sí, pero vale la pena y aquí está el resultado. Muchas gracias y los quiero mucho. Gracias a Mauri, gracias Kenia, gracias a todo el equipo, gracias Jorge Tiznado, gracias a Patti Macías también, que seguro nos está viendo, es nuestra diamante de México. Felicidades a todos y los quiero mucho. Gracias. Felicidades. Gracias. 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 Acaban de resumir todo el fin de semana en un testimonio. ¿Están de acuerdo o no? Yo ya quería que acabara para abrazarla de la emoción. Ya no voy a decir más, creo que quedó clarísimo. Esta es una... hasta emoción me da, no sé cómo explicarles. Para esto, esta es la parte maravillosa de hacer OmniLife. Cuando se transforma una persona y vean lo que puede suceder. Es muy emocionante. Bien, pues este momento que se viene también ya para casi para cerrar. También es un momento muy especial porque es un reconocimiento muy importante. Y bueno, con toda la pandemia se complicó algunos reconocimientos, pero finalmente es posible hacerlo el día de hoy. Y les pido un... pero un ruidajal inmenso porque vamos a entregar nuevos dobles diamante Premier. Y tenemos un videíto. Así es que adelante, por favor, corre video. Gerardo González y Rocío Salinas. Estamos seguros que cuando nuestro gran líder morado los invitó a formar parte de este sueño, vio en ustedes la determinación y el carácter para ser pilares esenciales de este gran proyecto sin precedentes. Una oportunidad única que decidieron tomar en el momento correcto. Y aunque el futuro era incierto, sus ganas de querer cambiar y mejorar su vida fueron más fuertes que la incertidumbre. Ese instante marcó el inicio de este maravilloso viaje que han emprendido. Y nació en ustedes y para siempre el deseo ardiente de ser gente que cuida a la gente. Nos demuestran día a día el valor y la importancia de crecer y construir juntos, como familia, una historia llena de éxitos, objetivos cumplidos y metas alcanzadas. Que los posicionan en lo más alto de la cima, inspirando a muchas personas a cambiar su vida, vencer sus miedos y romper paradigmas. Han logrado complementarse como pareja y conformar una gran familia que ha sido fundamental para su crecimiento y para integrar ese extraordinario equipo que son, con la solidez y la experiencia necesaria para conquistar nuevos lugares y seguir abriendo camino a nuevas historias de éxito que están por escribirse. Desde el día uno no hubo excusas, nada los detuvo y sabemos que nada los detendrá. Su motivación constante es digna de admirarse. Felicidades Gerardo y Rocío por su nuevo nivel Doble Diamante Premier. Su actitud imparable nunca dejará de sorprendernos. Su actitud imparable nunca dejará de sorprendernos. Y su actitud imparable nunca dejará derrotada. Su actitud imparable nunca dejará de sorprenderme. еш年se Realmente el universo vis-lo y emocionante. La ciudad de los Tantale ha propayazioni aquí. Andrés es el momento, tú de un Oigan, chéquense, nomás presumíles, presumíles unas plumas muy lindas con sus nombres Para todos los afiliados que van a seguir afiliando Sobran palabras, ya saben Mejor ustedes platíquenos Bueno, hace ratito yo mencioné que hemos estado reviviendo muchas cosas Y bueno, yo creo que todo tiene una razón de ser Estamos en un proceso de cambio, en un proceso muy fuerte de un nuevo OmniLife Y lo tenemos bien claro acá con estos jóvenes Estamos en un cambio constante, pero un cambio hacia arriba Porque me queda claro que lo que estamos trabajando junto con ellos es un mejor OmniLife No quiere decir que el pasado era, no, al contrario, sino que vamos O sea, yo siempre digo, los papás nos dejan en un escalón y nosotros nos vamos subiendo Y yo así lo veo en OmniLife Nosotros estamos en un nivel donde Jorge nos deja y seguimos hacia arriba junto con ellos Con la visión de ellos Y bueno, todo esto sí es un trabajo fuerte, caminado Porque tienes que tener mucha voluntad, mucha fuerza, mucha constancia Algo que nos prometimos Gerardo y yo cuando iniciamos OmniLife Al principio como que te llueven y te sabotean, te quieren quitar los sueños, las metas Salirte de tu cascaroncito y te vuelven a meter Pero cuando tú decides y a los dos nos prometimos que nada ni nadie nos iba a quitar nuestros sueños Y nuestras metas Y nos tapamos los oídos y como los caballos nos pusimos a darle Y nos quedó bien claro que aún la misma familia no nos iba a quitar esos sueños Porque sabíamos los dos que era lo que queríamos Y el hecho de eso, nos dicen ¿por qué siguen? Ya descansen Ya, a ver, ya tómense Sí, pero es otra manera de descansar, de darse ese tiempo Otra manera de vivir la vida Para nosotros todavía nos nutre Nos nutre andar trabajando con la gente, ayudar El ver que la gente se gana los premios, hace cambios de vida Para nosotros no se imaginan lo que nos nutre Es más, todavía llegamos en la casa y nos agarramos comentando las expresiones, la emoción Viste esto, viste la cara de lo que puso el otro que no creía Y que vio que tuvo este resultado Todas esas cosas a nosotros nos siguen nutriendo Y la verdad, muchísimas gracias Yo quiero nada más decirles que, bueno, está muy trillada esta frase Pero que toda la gente de nosotros, gracias a toda la gente de todos los países, de todos lados, gracias Pero yo también quiero hacer un reconocimiento que le estaba diciendo ahorita a Diego Y a veces no nos damos el tiempo Nosotros, todos los ciudades que visitamos Visitamos los CEDIS Visitamos a la gente de los CEDIS Conocemos el staff, nos presentamos donde no nos conocen Y a la gente se le hace raro eso Y bueno, yo les voy a decir que es un honor y un gusto saber que el staff da todo lo mejor Esto que vieron aquí montado, lo vimos como lo estaban montando Y le digo, ¿qué friega hacer esto? Y aquí está Melisa, Blanca, todo el equipo, Jorge Tiznado Que la verdad, digo, lo están haciendo Un aplauso para todos ellos, sí Y a todo, todo el staff, todo el staff De verdad, son el complemento del trabajo de nosotros De todos los distribuidores Son el complemento perfecto Para que todos podamos hacer esta familia y este crecimiento que estamos teniendo Yo estoy muy contento de saludar y conocer a toda la gente Y bueno, el otro día les voy a contar un chisme Fuimos a Tijuana Ahí estamos en la frontera nosotros en San Diego Y había una cola como de aquí hasta allá Y entonces, para comprar Y entonces le dije al gerente Le dije, oye amigo, ¿qué está pasando? Y me dice, es que me obligan a tener a cinco gentes menos por un curso Que es obligatorio, me dijo Y no hay manera de que se Y entonces le digo, oye, pues me arremango las mangas Como en aquel tiempo con Jorge y te ayudo No, ¿cómo crees? Amigo, alguien tiene que solucionar esto, le dije Y nos pusimos a hacer pedidos, Rosillo Como en los viejos tiempos A empacar y empacar y empacar Y le dije, si me equivoco, ustedes lo checan Yo no me has hecho Nos pusimos como dos horas ahí Y sacamos Con razón había ahí un tema Un tema de pérdida Que no cuadraron ahí las cuentas Y sacamos toda la pila Y me dice César, me dice Es que no puedo creer Que hayan hecho lo que hicieron Le digo, es que esta gente no puede estar en el sol tampoco Y nos pusimos las pilas Y es un placer trabajar con el staff Muchas gracias Y por eso están aquí, Gerardo y Rocio Gracias Los admiramos y los queremos muchísimo Muchas felicidades Gracias 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, al contrario Nadie me supo decir Pero si está viendo el gerente de Tijuana No se preocupe Bien Antes de terminar Quiero anunciarles La Extravaganas USA 2022 Hay videíto ¿Qué hay? ¿Videos? ¿Les pongo el video y luego platicamos? Venga Adelante por favor Esta es la primera llamada A nuestra gente brillante De OmniLife USA Es momento de trazar el trayecto Hacia el próximo encuentro De emociones y conocimientos Que tenemos planeado para ustedes Porque en la Extravaganas USA 2022 Nos vemos en Denver Comienza a calificar desde ya A un evento fuera de serie Y además Invita a tu organización A trabajar un día sí Y el otro también Para formar parte de esta experiencia inolvidable Donde tendrás transporte aéreo Donde tendrás transporte aéreo Acceso a cuatro días de hospedaje En un lujoso hotel Trato preferencial en los dos días de evento Y una exclusiva cena con los líderes de OmniLife USA Pero eso no es todo Prepárate para disfrutar de las atracciones sorpresa Que estamos organizando para ti En Denver encuentras el equilibrio perfecto Entre una metrópolis de espectacular arquitectura Y las más hermosas reservas naturales Entre las majestuosas montañas de Colorado Y en la Extravaganas Una oportunidad como ninguna De contagiar todo el conocimiento Y las experiencias Que nuestros eventos aportan a tu negocio millonario Por eso no te lo puedes perder Extravaganas USA 2022 Próximo destino Denver Te esperamos ¿Quién va a ir a Denver? ¿Va de nuevo? ¿Quién va a ir a Denver? Ahora sí, ahí está ¿Cómo no? Bueno, este año escogimos a Denver Para que sea la sede de la Extravaganas 2022 Para la gente nueva Que no ha ido nunca a la Extravaganas Es el evento más importante La serie de eventos más importantes Del año de la compañía Es donde aventamos la casa por la ventana Todos los años Además es en un momento muy especial el año Que es al principio Para motivarnos Para emocionarnos Y para trabajar de manera intensa todo el año Y creemos que Denver es una gran sede Aparte que es un lugar muy bonito Es una ciudad muy bonita Y todo lo que hay alrededor Que va a estar frijolito Para que vayan Vayan comprando Exacto La esquiada ¿Quién sabe esquiar acá? ¿Quién ha esquiado alguna vez? ¿Ven? Pues vean Todos los que Tienen medio año Para ver videos Para esquiar Porque ahorita no se puede esquiar Este Pero para que se vayan comprando Sus chamarritas Para el frijolito ¿Quién no conoce la nieve? ¿Quién nunca ha estado en la nieve? ¿Todos los demás conocen la nieve? A mí me encantan No sé ustedes Pero bueno Acá hay una empresaria Que no conoce la nieve Y Pues por supuesto Vamos a tener Los entrenamientos del evento Todas las ponencias De liderazgo La cena de calificados Que la vamos a seguir haciendo Muy especial cada vez Obviamente la calificación Incluye la entrada Y el lugar preferencial Para el evento Hasta el frente del evento Y todos Los servicios Que obviamente Los calificados Los apoyamos Son tres noches De hospedaje Y por supuesto Los traslados De donde estén Ciudad Pueblito Rancho Cacerío De donde sea Traslado Y fíjense La calificación Para que pongan atención Empezamos en junio Con una precalificación Con un porcentaje Más bajo De puntos Para que agarren vuelo Y luego en julio Con toda la calificación Entonces si pueden poner Por favor Ahí la tablita Ahí está De junio A noviembre Del 2021 Hay que calificar Empezando ya Hoy Ahorita Ahorita en este momento Ya empiezan a moverse A visualizarse Para estar en las extravaganas Dos mil quinientos Puntos sencillos Cuatro mil Con coempresario Y dos mil Por cada chamaco Junio Precalificación Julio Ya empiezan cinco mil quinientos Siete mil Con coempresario Y dos mil Por cada chamaco Obviamente Los que están calificando A otras cosas Están las tablas especiales Como el viaje a Dubái ¿Ok? Entonces junio Para agarrar vuelito Julio Para ponerse ya Las pilas en serio ¿Estamos? ¡Sí! No se pueden perder ya Este La extravaganas ¿Qué pacho? Voy a anunciar La masterclass Que va a estar en las extravaganas ¿Tenemos un video? Por favor Hemos vivido Hemos vivido Acontecimientos fundamentales En Seitu Momentos históricos Momentos inolvidables Y hoy Estamos por iniciar El próximo paso importante Masterclass Gala Seitu 2022 El evento más importante De la línea de belleza Acompañado de un maquillista profesional Experto en las técnicas más avanzadas del maquillaje Que te enseñará a explotar tu potencial Es tu oportunidad Es tu oportunidad de vivir esta experiencia única Glamurosa Sofisticada E importante Consulta las bases Y empieza a calificar Masterclass Gala Seitu 2022 El glamur te espera A los que me acompañaron este año Los quiero volver a ver Y a los que no se animaron También Dejé mi tarjeta La calificación Si me lo pueden poner Es que como venía corriendo Nosotros empezamos A partir de julio No hay precalificación Para el masterclass Sencilla mil puntos Con productos de Seitu Y Kenia Vergara Y con coempresario Mil quinientos puntos Y como saben Cupo limitado A cien empresarios Entonces A checar las bases Y a vernos En este super masterclass Gala Seitu Gracias Aprovechando que estamos hablando De calificaciones Y de puntos Muchos me escriben Últimamente Cuando empiezan a cerrar Las calificaciones Si vieran mi teléfono Empieza Brim, 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 brim Todo el día Llamadas a las 2 de la mañana Siete llamadas A las 2 de la mañana Porque Me faltaron tantos puntos Es que yo no sabía Que los puntos Y se los tengo que decir ahorita Porque este es el momento Fíjense bien en las tablas No hagan los puntos Nada más por hacer los puntos Entiendan En OmniLife Los puntajes están diseñados Para que ustedes Aprendan a hacer el negocio Tengan metas Pero hacerlos exactamente Es pensar en corto Si ustedes se proponen Y tienen que decir Tengo que hacer 1500 puntos No estén pensando en hacer 1500 puntos ¿Qué tengo que hacer para hacer 3000? O más 4000, 5000, 6000 Depende de la calificación El doble 10,000 puntos Si ustedes están contando los puntos No están entendiendo de qué se trata No están entendiendo de qué se trata OmniLife Por supuesto Ojo Quiero ser claro Claro que los tienen que contar Tienen que saber cuánto están haciendo Todo A lo que me refiero es esto No estén nada más pichicateando Y ya me faltan 10 puntos Voy y compro un producto Nada más para llenar esos puntos No, no piensen así por favor Y menos el último día Y luego me dicen A Mauri por favor Una excepción Oigan A ver Esto es por ustedes A mí me encantaría darles chances Todo el tiempo A todos ustedes En todo momento Pero así no funciona OmniLife Pero sobre todo Así no funcionan ustedes Si les damos chance Todo el tiempo Y trampitas Y shortcuts Y atajitos Y ok Te faltaron tantos puntos No van a crecer Y si no crecen Entonces para qué estar en OmniLife Es así de sencillo A veces se molestan conmigo Porque les digo las netas No me voy a cansar De decirles las netas Y luego me dicen Es que si tu papá estuviera aquí Me hubiera dado chance Híjoles Miren No me enojo porque Cuando uno está en una posición de liderazgo Tiene que trabajar la paciencia La paciencia de santo Hay que tener paciencia a veces Para ser líder O más bien siempre No a veces Tener mucha paciencia Y yo trato de tener mucha paciencia Pero que me digan Que yo no soy como mi papá Eso es Eso es algo que ¿Cómo les digo? No están entendiendo A mí no me ofende No me duele Porque tengo muy claro Quién fue mi padre Y quién soy yo Y nunca me va a ofender Que me comparen Pero Esas son excusas Y esa es la excusa más chafa Que me pueden decir La más chafa de todas Porque si mi papá estuviera aquí Y créanme Yo lo escuché Todos los días Que estuve con él Todo el tiempo Que hablaba por teléfono Con ustedes A mí no me vengan Le quieren vender OVNI Plus a Mauri Así Así de sencillo Si alguien conoció Y estuvo Con Jorge Vergara Fuimos nosotros Y conozco Todas las respuestas Que le daba A cada uno de ustedes Y cuando ustedes me dicen Es que si estuviera tu papá No me diría Como tú me estás diciendo Les pongo Te diría peor Te diría Ponte a trabajar Y déjate de excusas Carajo Así te diría Entonces ¿Quieren tener éxito? Pónganse a trabajar Hagan las calificaciones Y no las hagan A cuenta gotas Háganlas bien Y sobrepasen Las calificaciones Rebasen las calificaciones Háganlas más todavía No me demuestren a mí No me cuenten cuentos De veras Si me escucharan Si les pongo a contar Todas las excusas Que me dan El perro se comió Mi producto Este Llovió muy fuerte Ay caray Digo La pandemia No utilicen La pinche pandemia Como excusa Por el amor de Dios Hay gente Que duplicó Triplicó Cuatriplicó Sus ganancias En la pandemia Porque se puso Las pilas A mí no me cuenten Cuentos Hay gente aquí En la escena de calificados Se me acercaron Un par de empresarias Diciéndome Que habían perdido Un ser querido En los últimos días Una semana Tres días Y aquí están Calificadas Sin poner excusas Bailando Disfrutando la vida Agradeciendo Por supuesto Muy tristes Pero agradeciendo la vida Agradeciéndole a esas personas A mí no me vengan con cuentos Porque cuando me vengan con cuentos Les voy a contestar Derecho Y al grano Y si se enojan Es su problema Tienen dos problemas Cuando se enojan conmigo Uno Que se enojan Y dos Que se les quite Porque De veras Entonces Se los digo enérgicamente Porque aquí los tengo Conectados Y los tengo en personas Y es muy importante Cuando vean la calificación Esto no es A nosotros Entiendan OmniLife No necesita Que ustedes califiquen Esto es para ustedes Ustedes están aquí Porque quieren ser Empresarios exitosos Hay que estar en los eventos Para escuchar Como estuvieron en este evento Motivándose Escuchando Aprendiendo Constantemente OmniLife Es de repetición De estar escuchando De estar escuchando Y hay veces que dicen Eso ya lo escuché No importa Hasta que se te grave Aquí y aquí Lo tienes que escuchar Escuchar Para que nos transformemos ¿Me explico lo que les digo? No hagan las calificaciones Por favor A cuentagotas Los voy a mandar Por un tubo Me dicen Es que solo me faltó Hay veces que Híjole Ya Bueno ¿Qué les digo? Me faltaron mil puntos Mil puntos ¿Y quieres que te dé chance Por mil puntos? Caray Hace poquito Me habló un chavo Que acaba de entrar OmniLife Y perdió su calificación A Dubái La perdió por 19 puntos Y ustedes creen Que a mí no me daría gusto Decir Oye que este chavo Que acaba de entrar Es que tengo muchas ganas Tengo mucha ilusión Pues que bueno Para la próxima Porque también OmniLife Se trata de Volver a intentar Prueba y error Prueba y error Y si ustedes no tienen El error No el fracaso Porque el fracaso Es Ya fracasé Soy un fracasado Yo no puedo hacer nada Cometí un error Hice puntos de menos Quise cerrar No dejen las calificaciones Al final Todo el mundo llega Así de panzazo Este Y me dice Es que mi tarjeta de crédito No pasó el día del cierre Me vale madre Ustedes debieron haber cerrado Una semana antes Porque si están intensos Están trabajando No van a llegar al último día A cerrar su calificación La van a cerrar una semana antes Y ojo Y esa semana que les queda Porque ustedes ya cerraron Su calificación ¿Para qué creen que sirve? Para estarle hablando a su gente Ya cerraste tu calificación Ya cerraste Dar seguimiento No piensen en chiquito Piensen en grande Siempre Con todas las calificaciones ¿Estamos? Bien Hasta me sentí muy bien Decírselos Bien Después del botellazo en la cabeza Este Vamos a cerrar este evento Con mucha emoción Y Esta parte del evento Me emociona muchísimo Porque van a subir aquí Los top 10 mejores de ganancias Del 2019 al 2020 ¿Es correcto? O sea, no estamos contando Del 20 ¿No? Sí, porque estamos hacia atrás Entonces Top 10 mejores ganancias Del 2020 Y van a ver aquí Los cheques Y repito Las cantidades Las tenemos que convertir Visualizar En todo el trabajo Que hay detrás De las cantidades Y sobre todo Lo ponemos en muy grande Obviamente Para reconocerles A los que van a estar Acá arriba Pero sobre todo Para que ustedes Se la crean Para que salgan Emocionados De este evento Y digan Yo quiero estar Allá arriba Ganándome esa cantidad Anual Pónganse Pónganse Despedirse ¿Quieres decir algo? ¿Quieres decir algo? Tocar un coscorrompo Con un lipstick No, gracias a todos Muchísimas gracias Me voy con su emoción Que cada uno de ustedes Créanme Créanme Muchas gracias Mucho éxito USA 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 Y adelante Por favor Decidieron perseguir resultados Con el firme propósito De cambiar su vida Y la de los demás Se enfocaron en su crecimiento Y dieron ese extra Que solo la gente Que cuida a la gente Sabe dar La constancia Y la actitud imparable Con la que han evolucionado Los ha llevado A conquistar Nuevas metas Felicidades Empresarios Con mejores ganancias USA 2020 Su transformación Continúa Top 10 Mejores ganancias Demosle la bienvenida A Carlos Julián Pastén Consuelo Cuautle Marcelina Leticia de Martínez Y Ceredino Martínez Lucio Escamilla Y Juana Isabel Guadalupe Adán Espinosa Y Marisela de Hoyos Humberto Alonso Reyes Y Emilia Machuca Mónica Páez Y Luis Páez Angélica Durán Patricia Amador Olivia Castruita Y Manuel Castruita Celia Enríquez Y Miguel Ángel Enríquez Fuerte el aplauso Felicidades fascista Amador Valera Dios Esquire Aranta PT ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En inglés, empiezo yo, ¿sale? Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, ¡venga! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no, no.